Subtitulado por Jnkoil Otra, empuja otra Por atrás, viene por atrás Por atrás, viene por atrás Para arriba Por atrás, para arriba P.F.I.P.D. Jnkoil 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 Tengo que tirar atrás, tengo que tirar atrás Chao puto Se tenía que ir atrás Que no te bajen Me dejaron rojo Me bajé, me bajé otro Quedan dos Escóndete Escóndete Dale la vuelta uno Queda un minuto Queda un minuto Vayan a la computadora Vamos a la computadora Vamos Gabriel Métete por ahí 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 Sí Sí, bien, bien Bueno muchachos Bueno Se están haciendo doble tiro entre los cuatro letras Métete por ahí Ojo a la derecha, a la derecha Métete por ahí Métete por ahí Métete por ahí Esta defensa tiene que haber siempre alguien arriba A cerrar un puerto Abrele por abajo Abrele, abrele, quinto el coteco Si ahí están La derecha, la derecha, la derecha Desde arriba, desde arriba Desde arriba, desde arriba Desde arriba los venden, el puente Y el otro? Ah, atrás de mi, atrás de mi atrás de mi Ya, buena Vamos a reír Ya, ya, ya Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Ahí viene otro frente de ti Y hacia arriba Ahí está arriba también ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Sí, sí Sí, sí Sí, yo tengo sensor ahí Vamos, misterioso Vale Vamos a empezar a empujar No, 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 no No, no, no No... Zocó a uno Ya, bajé a uno Ah, ya Hay una para la derecha Sí, vara guardando Vamos acá Tengo otros que están por acá Por atrás, por atrás Voy a perniar Maggio, Maggio Es todo Ya me voy a estar reventando muchachos Ya lo reventé Cuatro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? Aquí tengo gente Buena Luis Mira, ahí está en champ Es todo chicos, busquen el firewood No, me robaste dos, jurado Uno, no me quiere pasar No se dejen, no se dejen Granadas, granadas Tengo sensor, tengo sensor, tengo sensor Tengo sensor, tengo sensor Tengo sensor, nada abajo, vete pa'arriba Sónico, vete pa'arriba Yo me quedo con Diego abajo, ahora porque parece que ellos ya cambiaron de posición Voy contigo Ya matamos, matamos dos, queda uno, queda uno, queda uno Cuiden la vida, cuiden la vida Cuiden la vida, cuiden la vida Cuiden la vida, cuiden la vida Tienes arriba, dos Respiren, tranquilos Sí, exacto, él no tiene granadas Banderas, banderas, banderas Pasó, pasó, vente Dios conmigo, pasó Buena, esa es Eso es todo No, no, no. No, 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 no. 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 Doble. Entra, entra. Entra, entra. Me queda mi as. Ok. Déjame te lo busco. Adiós. Este punto de acceso amarillo. Buena. Pegaron, Kevin. Estoy hirido. A la izquierda. Ay, me dio, me dio, me dio. No, 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 no. Tenemos uno enfrente. ¿Verdad? No, madre. Ahí. Ahí, ahí. 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 Ahí está, por favor. A tu derecha, a tu derecha Me esta picando, me esta picando Hay dos picandome Todo en la computadora Tiene mejor tiro, tiene mejor tiro Hay una de verde que me esta picando Entra por la punta, por la punta Eso, por ahi, por ahi Entra por la punta, por la punta Buena Ok, la esta picando Pique la computadora Buena